Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela Directora, tiempo de cosechar y de mirar hacia adelante Bueno, yo creo que es importante las proyecciones que tenemos Nosotros estamos proyectando en primer lugar 3.500 grupos de alumnos que tengan inglés Unos lo van a tener en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido Por inglés con profesor presencial o profesora Otros lo van a tener por videoconferencia mediante el plan Seibar En segundo lugar, la cobertura de 3 años aunque no sea universal En este momento con las inscripciones de octubre y noviembre Nosotros tenemos 13.500 niños que están en 3 años Tenemos 34.000 niños que están en 4 Y 35.000 niños que están en 5 Esto nos demuestra que la escolaridad comienza a los 3 Y que los padres lo entiendan a nosotros nos pone muy orgullosos Porque un niño que está con interlocutores que son profesionales como son los maestros Siempre está en ganancia En segundo lugar, creo que lo importante también es lo inmediato El verano educativo Hay un verano que está esperando a los niños Donde van a tener una parte que tiene que ver con currículo Otra parte que tiene que ver con recreación Estamos procurando que todas estas experiencias tengan Un aporte que lo están haciendo los clubes, las piscinas Para que tengan actividades acuáticas que están en nuestro programa de educación física Directora, este año un zorro y sus amigos estuvieron recorriendo el país Trabajando desde lectura y desde escritura Pero son los primeros Bien, el Consejo de Educación Inicial y Primaria puso el énfasis Luego de hacer las expectativas de logro ¿Qué tiene que saber un niño en tercero y qué tiene que saber un niño en sexto? El dispositivo de materiales de apoyo Este año salieron los libros que se llaman cuadernos de lectura y escritura Que son con animales autóctonos de primero, segundo y tercero Ya están para salir en el mes de marzo, los vamos a tener en las escuelas Cuarto, quinto y sexto Y una novedad, un arma palabras para los niños de cinco años De la misma manera ha trabajado una comisión de matemáticas Y ha elaborado los libros de cinco años de primero, segundo y tercero en matemáticas Esto condice con este énfasis que tienen que saber los padres Los padres tienen que controlarnos socialmente qué aprenden sus hijos Y de esta manera saben, mirando los cuadernos de lectura y escritura Qué tiene que saber un niño de primero en lectura y escritura Y van a saber lo mismo en matemáticas Paralelamente, nuestra educación se ha comprometido a nivel de toda primaria En una extensión del tiempo pedagógico Sí, nosotros este año tuvimos 10 escuelas nuevas entre tiempo completo y tiempo extendido Y tenemos previstas para los tres años que restan Tener 19 escuelas por lo que hace al plan de PAEPU Y lo que hace a las políticas públicas o privadas Creo que es una inquietud de las colectividades el solicitar tiempo extendido Hay una prueba que es la que demuestra Que hoy nos están pidiendo que las escuelas, por ejemplo, de tiempo extendido De un barrio como Positos Están con la demanda, digamos, completa Escuelas que los padres están pidiendo en distintos barrios Más escuelas de tiempo extendido y tiempo completo Porque esto apunta a uno de nuestros pilares que es la integralidad La escuela de tiempo completo tiene segundas lenguas con profesor presencial Tiene arte, tiene música, tiene talleres Talleristas son los propios maestros a lo largo de todo el día El comedor es un lugar educativo La convivencia se trabaja por medio de asambleas Y el juego, el juego que muchas veces los padres no le dan importancia El juego es el constructor de moral Uno aprende jugando a que se gana y se pierde Esa es la vida, se gana y se pierde Tiempo de cerrar, tiempo de agradecer y de esperarlos prontito de túnica y moña Sí, yo creo que de nuevo a toda la población Un agradecimiento grande por confiar en la escuela pública Tenemos que ser contestes que el 80% de los niños uruguayos Somos hijos de la escuela pública Por lo tanto, esta escuela es apoyada Y tiene que seguir siendo apoyada por los padres La escuela no es nada si no hay maestros adentro Y por supuesto, maestros Que van a estar dedicados a los sujetos de aprendizaje Y al interés de todos nosotros que son los niños Gracias Gracias